Resumen de la locución del señor Gustavo Petro orientada al sector del centro y la derecha nacional para los que no soportan verlo. Esto es Cartagena el 9 de febrero y como ya es costumbre quiere que todo el mundo a la mala no vea en sus falsos discursos. Por Luis Aníbal Rincón Arguello en su cuenta de X. Primero, arranca hablando de la impunidad pero no hace referencia a la amnistía que se benefició el M19 o menos detener a senadores de las FARC y cuyos delitos quedaron impunes. Segundo, toca de nuevo el tema de la terna del fiscal y vuelve a llamar a la insurrección para que la gente prisione la elección del fiscal a la Corte Suprema de Justicia. Tercero, insinúa que se pueda cambiar quien designa la terna pero no para esta ocasión. Cuarto, ataca de nuevo a los medios de comunicación y dice que ellos son los que no tienen interés de la elección de la nueva fiscal como si ellos fueran los que tienen un hijo investigado. Quinto, se burla de Donald Trump y se disculpa por mencionar ese nombre en tono burlesco. Sexto, señala algún Twitter del señor Nacho Montes de Oca para que lo perfilen irresponsablemente por un trino que publicó. Séptimo, muestra videos del primer paro de 2019 y compara la situación de ese entonces con un montaje para estos momentos de la presión contra la Corte. Octavo, volvió a decir que los magistrados nunca estuvieron retenidos, que ellos querían estar ahí. Noveno, dice que él se apega a la Constitución pero curiosamente no acata a la Procuraduría, solo cuando le conviene. Décimo, vuelve a atacar a un sector de la prensa y dice que está del lado del narcotráfico, todo sin pruebas. Once, insiste que sus ternadas para fiscal sí son decentes dejando en el imaginario que los demás miembros de la fiscalía no lo son. Doce, dice que un gobernante debe producir elementos de paz pero curiosamente es el que envía colectivos violentos a defender sus intereses. La locución duró 13 minutos y aunque no dijo nada diferente a lo que se le ha pasado o trinando es importante hacer seguimiento a sus palabras. Feliz noche, seguimos atentos a lo que pueda pasar en los próximos días.